Julio Camba, el hombre que no quería ser nada. Un proyecto expositivo de Afundación, obra social a banca. La sardina. Preveo que voy a quedar muy mal. En todos los libros de cocina, al llegar el capítulo de los pescados de mar, se encarece ante todo la finura del lenguado, la delicadeza del rodaballo, etc. Por mi parte, no tengo nada que decir contra estos estimables acantoptericios, que pueden ponerse en todas las mesas, así como las novelas de don Ricardo León pueden ponerse en todas las bibliotecas. Son pescados muy ricos, sin duda alguna, pero no creo que ninguno de ellos logre inspirar jamás una verdadera pasión. ¿Se imaginan ustedes a alguien, por ejemplo, cometiendo una estafa para comer lenguado o rodaballo? Pues bien, yo, cajero hipotético de una sociedad cualquiera, sería capaz de fugarme un día con los fondos confiados a mi custodia, nada más que para irme a un puerto y atracarme de sardinas. Una sardina, una sola, es todo el mar. A pesar de lo cual, yo le recomendaré al lector que no se coma nunca menos de una docena. Pero vea cómo las come, dónde las come y con quién las come. No se trata precisamente de un manjar de buena compañía, sino más bien de eso que los franceses llaman un petit plat queneur. No es para tomar en el hogar con la madre virtuosa de nuestros hijos, sino fuera, con la amiga golfa y escandalosa. Las personas que se hayan reunido alguna vez en el acto de comer sardinas ya no podrán respetarse nunca mutuamente. Y cuando usted, querido lector, quiera organizar una sardinada, procure elegir bien sus cómplices. Yo suelo comer las sardinas todos los años en Galicia, donde me las asa Pepe Roy, el boticario de Villanueva de Arosa. Si usted quisiera que Pepe Roy le confeccionase unas píldoras, yo le daría con mucho gusto una recomendación para él. Pero si quiere que le ase unas sardinas, no le hace usted falta recomendación alguna. Todos los días, durante el verano, le llegan a Pepe Roy gentes de Cambados, de Pontevedra, de La Puebla y de Portosín, que atraídas por su fama de batel de las sardinas, van a rogarle que les hace algunas. Y no se sabe de nadie que haya hecho el viaje en balde. Pepe consigue siempre las sardinas. Busca luego los carozos, que es una palabra vernácula con que se designan los zuros o raspas de las espigas de maíz. Coge las parrillas y se mete enseguida a la faena. Las mejores sardinas, en opinión de Pepe Roy, son las del jeito. Un arte catalán que se introdujo en Galicia durante el reino de Carlos III y contra la que protestaron todos los mareantes del litoral. Las otras artes cogen indistintamente sardinas de varios tamaños y alteran su sabor con el cebo de que se sirven para traerlas. Pero el jeito no. El jeito es una red que se coloca como un muro al paso de un banco de sardinas con unos corchos arriba y unos plomos abajo. Las sardinas, demasiado pequeñas, meten la cabeza en la malla, pasan luego el cuerpo y se encuentran acto seguido en el otro lado, libres y felices, hasta que crezcan y se pongan más apetitosas. Las demasiado grandes, no pudiendo introducir en la malla toda la cabeza, se quedan libres también. Aunque si en el mundo de la sardina existe algo de ternura familiar, su libertad no debe de serles muy ligera al verse alejadas de la prole sin saber hasta cuándo. Y eliminadas así, todas las tobilleras y las jamonas, solo quedan en la red aquellas sardinas que tienen la edad y el tamaño requerido. Quedan presas por la galada, y al debatirse y desangrarse, depuran considerablemente su sabor. Cuando estas sardinas llegan al puerto, se les echa encima una verdadera montaña de sal y se las deja así dos o tres horas. Mientras tanto, una mujer ha preparado los cachelos, patatas cocidas con unto y laurel a las que no se les quita la piel hasta después de la cocción. Y los carozos se han convertido en brasas. Y entonces es cuando entra en funciones Pepe Roy. Amorosamente va cogiendo las sardinas una por una, y como si las elevase a un puesto honorífico, las va colocando en las parrillas. Luego forma sobre el hogar un lecho de brasas, busca unas piedrecitas, y sobre estas piedrecitas coloca las parrillas a la debida altura, para que el pescado vaya asándose al romance, poco a poco y con el mínimo de calor. Tan pronto como una sardina está asada por un lado, el gran Pepe la vuelve sin hacerla nunca esperar por las otras, y en cuanto queda asada por los dos lados, la coge delicadamente y se la ofrece a usted. Obsérvese que a estas sardinas no les ha quitado la escama ni se les ha sacado la tripa. Pescadas unas horas antes, no habría habido más remedio que limpiarlas, y entonces ya no serían buenas para asar, aunque serían excelentes para freír. La sardina asada supone una primera materia perfecta. Una hora más en el barco, o media hora menos de sal, y el fracaso sería espantoso. Considero inútil advertir que las sardinas asadas no deben comerse nunca con tenedor. ¿Se imagina usted, querido lector, el espanto de una familia inglesa, que habiéndole invitado a usted a comer en su casa, les viera llevarse los manjares a la boca con sus propios dedos? Pues ese espanto no sería nada comparado al que se produciría en Villanueva si usted comiese allí con tenedor las sardinas asadas. El tenedor dislacera de un modo brutal las carnes de la sardina, y aunque sea de plata, altera siempre sus preciosas esencias. Nada de tenedor, por lo tanto. Esa invención italiana, especie de mano artificial, sirve para ahorrar la natural cuando se trata de una comida mediocre. Pero en las grandes ocasiones no hay que andarse con remilgos. Coja usted su sardina con los dedos, colóquela encima de un cachelo, y siga esta regla de oro. Para cada cachelo, una sardina, y para cada sardina, un vaso de vino. Y si después de haberse tomado una docena de vasos de vino con una docena de cachelos y una docena de sardinas, no está usted satisfecho, tómese usted una docena más. Pero no cometa el error de tomar otra cosa. En primer lugar, porque habrá tomado usted ya un alimento completo. Y en segundo lugar, porque todo seguiría sabiéndole a usted a sardinas. Como todo seguirá sabiéndole a sardinas por la noche, y todo seguirá sabiéndole a sardinas al día siguiente. Sí, querido lector, las sardinas asadas saben muy bien, pero saben demasiado tiempo. Después de comérselas, uno tiene la sensación de haberse envilecido para toda la vida. El remordimiento y la vergüenza no nos abandonarán ya ni por un momento, y todos los perfumes de la Arabia serían insuficientes para purificar nuestras manos. La casa del úculo. Julio Camba, el hombre que no quería ser nada. Un proyecto expositivo de Afundación. Obra Social Abanca.